Bueno, esto es una maravilla. Sinapse me gustan las cosas que hace y los Rack Station son interesantes. Me gustó el Reverb, está bastante, es muy digital, es fácil de usar y está bueno porque tiene corte y es sencillo, es sencillo, simple, pero le podés sacar un buen provecho. Yo les voy a hacer una muestra acá, yo acá es fácil, no es difícil usar, o sea que cuanto vean cómo funciona, van a ver que está bueno el sonido, el proceso. Qué sencillo, mira, me gustó. No sé el precio si es sencillo, pero eso es cuestión de ustedes, no van a la tienda y si quieren lo compran o si no lo prueban y listo. Pero mira cómo funciona, está interesante, me gustó. ¡Gracias! 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 Vieron cómo es, o sea tiene un pre de delay, o sea un pre de entrada, para darle un poquito de ahí, de que no suene tan tan en seco y un poquito más, más, o sea a tiempo, a destiempo, ¿no? Y acá tenemos el tipo, si lo podemos usar de forma normal o forma en reversa, ¿no? Está bueno, me gustó. Y acá tenemos, está en la gráfica, ¿no? Más largo, más corto, más efecto. Después tenemos el ancho, o sea, digamos, la separación de los canales más monaural o más expansivo, más estéreo. Y el ecualizador de corte. Esto está interesante porque, porque ese ecualizador, si en caso que está usando una máquina de ritmo, como en este caso, puede hacer cortar los graves. Para que el efecto no te sature tanto los graves y trabaje más con los agudos. Y está, después tenemos el corte alto, ¿no? Para conseguir usar otro tipo de bajos, ¿no? Y acá tenemos fácil el efecto, o más o menos. Eso es todo, y si les gustó, suscríbanse. Suscríbanse.